Y como si nada se me pegó, le pregunté su nombre, lo mismo me preguntaba, ella quería que yo fuera su hombre, y yo quería que ella fuera mi dama. Soy el que le gusta, su cuerpo me reclama, cuando se siente sola, yo soy el hombre que ella llama. Gracias por ver el video.